Yo, es el sensei del rap, perros, el jera, especialmente dedicación para ustedes, mi abuelo, mis primos, mis hermanos, 18 del 11 del 18, Irineo Esquivel Yáñez, Héctor Alejandro Valladares, Hatsumi Esquivel López, Jesús Humberto Alviso Mata, Desde la tierra hasta el cielo, carnal, ahí les va. Para mis ángeles que están en el cielo, solo les pido mucho consuelo, para toda la familia que está en el suelo, por su partida, mira, quien lo diría que esto no dolía, si dejaron un gran vacío en los corazones y almas de todos los que los querían, mi abuelo, mis primos, mis hermanos. Desde la tierra hasta arriba, esta es su rolita en esta vida. Nos dejaron a toda la familia, en especial, a sus esposas y sus niñas, que tanto los querían, que tanto los amaban, de aquí pa' adelante igual, ya no va a ser nada, nos van a hacer mucha falta, nos van a hacer mucha falta. Esta es para mis ángeles que están en el cielo, pues ya se nos fueron, se nos adelantaron, porque papá Dios ya los ha llamado. Esta es para mis ángeles que están en el cielo, pues ya se nos fueron, se nos adelantaron, porque papá Dios ya los ha llamado. Saben, le echaremos muchas ganas, todos unidos, como la manada que somos, se fue el rey y ahora unos cachorros, así es la ley de esta vida, se van unos y nacen otros, olvidarlos, eso tampoco nunca pasará. Miro para el cielo y me pregunto, donde estarán, para pedirle a papá Dios que los baje tantito, para platicar y poderlos abrazar, aunque sea un minuto. Miren que el sentimiento es tan profundo, los recuerdos habitan en cada segundo, y no los puedo evitar, quisiera que esto no fuera realidad, que solo fuera un sueño. Esta es para mis ángeles que están en el cielo, pues ya se nos fueron, se nos adelantaron, porque papá Dios ya los ha llamado. Esta es para mis ángeles que están en el cielo, pues ya se nos fueron, se nos adelantaron, porque papá Dios ya los ha llamado. Bueno carnales, primo y mi abuelo, con esta me despido, les mando un fuerte abrazo, hasta el cielo. Díganle adiós, que me aguarde un lugar allá arriba, los amamos y queremos, toda la familia. Te amo hermanito, siempre cuidaré de tus niñas y de toda la familia, te mando un beso hasta el cielo.